Otro elemento también fundamental, ya se ha mencionado, es el poder disponer también de infraestructuras singulares, bien sea laboratoriales de laboratorios o bien sea de bancos de ensayo o bien sea infraestructuras singulares para el testeo en condiciones reales o en proyectos demostrativos de las soluciones que vamos desarrollando. Ha salido ampliamente comentado a lo largo de la mañana. De hecho, la propia consejera ha hablado de la apuesta, clara apuesta que ha habido desde el principio y ha hablado de ejemplos concretos donde se ha hecho un apoyo claro y se ha concretado en diversas instalaciones. Una de ellas es BIMEP, la plataforma de ensayos marinos BIMEP, que es una plataforma súper singular. Probablemente no tenemos tantas como tenemos en Reino Unido, que nos decía Ignacio, no tenemos esa suerte, pero sí que creo que tenemos una instalación que es lo suficientemente relevante como para poder testar energías renovables tanto de eólica como de energías marinas. Entonces, llamo al estrado, por favor, a Iago Torrenciso. Iago es el director técnico de BIMEP. Es una persona con amplia experiencia. Él es ingeniero industrial energético y con amplia experiencia en las energías renovables porque ha trabajado sus casi 20 años de experiencia profesional en energías renovables en el EVE y es conocedor de muchas cosas, desde la solar hasta la eólica. Y en los últimos años es uno de los grandes expertos de energías marinas en los últimos años del EVE y en los primeros de BIMEP, que es donde ahora mismo está. Iago, por favor. Egunón, primero, muchas gracias por la invitación a participar en este evento, por la invitación a presentaros Vizca y Marine Energy Platform. Como venimos diciendo en esta mañana, las energías marinas son un equilibrio entre reto y oportunidades y, bueno, ya veremos si la oportunidad es mayor del reto, depende de qué tecnología estemos mirando, pero la apuesta nuestra yo creo que va por ahí. BIMEP es un área de ensayos en mar abierto. Es un área, es un proyecto que lo impulsa EVE con la participación de IDAE y que se puede ensayar dispositivos para olas y para viento. Tiene un área de mar balizada que está calificada como área de navegación prohibida y que está dedicada exclusivamente a los ensayos en mar abierto. Tenemos un servicio de vigilancia sobre el área mediante radar. Registramos las posiciones de lo que se instale allí. Tenemos una cámara visual, una cámara térmica, radio para comunicarnos con los otros usuarios del mar. Disponemos de un remolcador en stand-by en el puerto de Bilbao por si es necesaria su ayuda. Y disponemos también de una embarcación de vigilancia para el acceso rápido al área de ensayo. Se trata de no ser un riesgo para otros usuarios del mar, ni viceversa. Además de área, BIMEP ofrece también la infraestructura necesaria para ensayar en el mar. Tenemos cuatro cables submarinos de cinco megavatios cada uno con conductores de potencia, suministro para auxiliares, fibras ópticas que entran al mar, digo, entran a tierra a través de unas perforaciones horizontales dirigidas y en el arqueta de pie de playa enlazan con los cables convencionales de tierra que son mucho más económicos, lógicamente. Desde aquí, vía zanja, con muy poco impacto visual alcanzamos la subestación. Allí nos conectaremos con la red de distribución de Iberdrola, pasando por estos dos transformadores de 25 megavoltamperios, con las celdas de protección y de maniobra que nos permiten realizar todo tipo de conexiones y, como decía, alcanzar la red con una calidad buena. Hoy, BIMEP tiene los permisos para ensayar cualquier dispositivo de energía de las olas y para vender a la red esa energía. Y hemos iniciado el camino para hacerlo también con la eólica flotante. Desde un punto de vista técnico, todo lo que tenemos vale para las olas y vale para el viento. Y, aparte de la literalidad de los permisos, quizá la mayor diferencia sea el estudio de impacto ambiental. Con respecto al impacto ambiental de las olas, lo que puede cambiar es un diferente impacto visual y un diferente impacto sobre la avifauna. Hemos emprendido el estudio de estos dos aspectos y, bueno, ya iremos informando de cómo avanza. Este verano, Oceantec, empresa creada y participada por Tecnalia Iberdrola, instará el primer prototipo convertidor de energía de las olas y lo conectará a la red. Es un dispositivo de columna de agua flotante. Su turbina se está ensayando hoy en Mutricu, planta de energía de las olas, impulsada por el gobierno vasco a través del EVE y que es la única en el mundo que ha generado ya un millón de kilovatios hora. Y casi con certeza podemos decir que este verano que viene se va a instalar en BIMEP el HARS, el laboratorio flotante, que es un lugar de encuentro entre distintas iniciativas de I más D de la industria vasca. Está liderado por Tecnalia y se va a convertir en una plataforma de ensayo de componentes eléctricos, fondeo, de corrosión, un abanico de potenciales usos que pasará a reforzar las capacidades de BIMEP. Ya por resumir, hacer un prototipo es muy caro y en energías marinas lo no nuclear del diseño, que es el prototipo, lo que solo se necesita para ver si esto funciona o no, es muy caro también. Desde la infraestructura eléctrica, la búsqueda del área de mar, los estudios de fondo marino, oleaje, viento, toda la tramitación ambiental, la concesional, la industrial, informes de todo tipo de organismos, asociaciones, todo eso puede acabar sepultando cualquier proyecto. Entonces, BIMEP es el granito de arena que aporta al gobierno vasco en esta fase para allanar el camino de ensayo hacia la escala real. Es un granito de arena que supera los 20 millones de euros. BIMEP es una puerta que hay que pasar para la fase de mercado. Muchas gracias.